que pedo amigos como están espero que estén de maravilla estoy bien de estar aquí de aquí estar con ustedes otra vez después de tanto tiempo ya tenía demasiado que no estaba así que es una entrega más de lo que anteriormente se han visto en otros dos vídeos y una nueva categoría que abrí claro que sí esta está muy interesante está muy muy genial pero bueno ok amigos primero que nada quiero no nada primero agradecerles a todas esas personas que han estado compartiendo mis vídeos pedir disculpas de que me ha atrasado demasiado con los vídeos oye uno tiene vida social y estoy aquí otra vez con ustedes es de noche son las dos de las 12 de la noche creo soy malo con los números así que bueno chavos para no hablar tanto lo que es el libro así que vamos a empezar que este es para una chica especial tú sabes para quién es vale toma los saludos un fuerte abrazo así grandote y un besote sabes que te quiero chica sabes que te quiero yo lo sabes muy bien pero bueno comencemos con este vídeo no yo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.